Y bueno creo que por aquí este nuevo vídeo te paso a mostrar nueva tienda de rango donde contiene emotes para comprar con oro Tenemos también lo que serían diferentes cajas, skin, skin de jeep hasta personajes Novedades que llegaron el día de hoy, tenemos lo que es el evento de ruleta mágica para el día miércoles Lo que sería el día de mañana, tenemos un skin de ala delta dragón Creo que ya ha llegado gente de skin de ala delta, estaría regresando y si no estaría llegando por primera vez Tenemos para el día viernes lo que son el evento torre de poder, lo que serían los puños Creo que son los puños revolución gente que van regresando, creo que la torre de poder sería algo como una torre estafa Donde vamos a tener que gastar diamantes, va llegando también lo que es el evento de recarga de thompson Para el día sábado tenemos lo que es el evento de ruleta de token con los paquetes casa en llamas Como están viendo por ahí gente, bastante facherito lo que son los trajes Pues Garena ya confirmó estos nuevos paquetes que van llegando esta semana Lo que es el paquete de hombre y el paquete de mujer Con unos 120 diamantes por ahí aproximadamente suele sacar algún premio principal También tenemos para el día martes lo que es el evento de M14 de la suerte Con esa temática de los trajes de eventos de ruleta de token Para el día martes de la próxima semana tenemos lo que es el evento recarga de caza Y también lo que sería últimos días de la torre angelical Y para varias personitas que nos están esperando el descuento en la torre angelical Pues creo que no sería posible gente porque dice torre angelical últimos días Nos dice torre angelical con descuento así que probablemente no vaya a estar llegando con descuento Solamente te recomiendo que te esperes hasta el día martes Para ver si Garena por ahí va trayendo o con descuento Así que gente te recomiendo que te esperes hasta el día martes Para ver cómo va llegando estos últimos días de lo que es evento torre angelical Otra novedad es la personaje sonia que la verdad gente está demasiado brutal Demasiada facherita lo que es su habilidad En diferentes regiones Garena ya lo va regalando Así es gente esto ya se encuentra en lo que es la región de Sudáfrica Garena lo va regalando por días Aunque este mismo personaje se encuentra en el Paz Elite Obviamente si compras el Paz Elite Garena también está que da a la personaje sonia Por el Paz Elite Y en algunas regiones como la región de Indonesia, región de India, región de Europa Garena está que lo regala en la tienda solamente comprando con oro Pero la habilidad de la personaje sonia está demasiado buena Gente esta habilidad lo provee lo que es en otras regiones Y pues en otras regiones obviamente está barato porque se puede comprar con oro 10.000 de oro vale esta nueva personaje Pero aquí en Latinoamérica si no tienes diamantes todavía no vas a poder obtener esta nueva personaje Obviamente pero yo creo que próximamente gente te estaría llegando gratis Igual como en otras regiones Garena próximamente lo estaría agregando a la tienda para comprar con oro Y posiblemente también vayan a estar nerfeando más esta habilidad Porque ya lo nerfearon antes que llegue en el Paz Elite Otra nueva es en la región de Sudáfrica Garena ya agregó lo que es el token de rango Así gente el token de rango por llegar heroico Duele escuadras y en BR te da unos token de rango Para poder canjear dos paredes de glue Que la pared glue de oro está bastante facherita Como están viendo por ahí con esos bríos y todo que trae Y la pared glue de heroico pues también no está mal Así que Garena lo va agregando a más regiones este evento Así que tenemos altas posibilidades que lo vaya a estar agregando próximamente Por ejemplo con la nueva actualización Otra novedad por esta región de Sudáfrica Garena agregó nueva tienda de rango Así gente solamente por llegar a heroico Si estás en diamante, estás en platino, estás en oro Te dan un mejor descuento para comprar emotes Hay tres emotes que se pueden comprar usando oro Aunque los emotes solamente te lo dan por días Tenemos el emote del trono Tenemos también skin de barra que se compra con diamantes Tenemos skin de jeep Tenemos al personaje Santino Y diferentes recompensas La verdad que siempre Garena se la rifa en otras regiones Con tiendas, con eventos gratis En otras regiones se la rifa bien Garena Aquí en la tan como que llegan un poquito los premios básicos Un poquito más feos Incluso los diamantes Pues evento con diamantes nos trata de estafar siempre Porque en otras regiones ya llegó el pase élite de agosto Y también ya llegó con descuento en diferentes eventos Por ejemplo en ruleta de token O en ruleta mágica Aquí en la tan pues hasta el momento Estos últimos pases élites Nunca han llegado con descuento aquí en Latinoamérica Así que ya saben gentita Por lo menos espero que Garena agregue una tienda algo parecida Como la región de Sudáfrica Aquí en la región de Latinoamérica Con la nueva actualización este 10 de agosto Lo que está más chetadísimo es la personaje Sonya Que si tienen posibilidad de comprar el pase élite a 300 diamantes Pues recomendado Y si no tienes diamantitos solamente suscríbete al canal Comparte el video y comenta tu ID en el video que está en el primer comentario fijado Si no tienes diamantes solamente vas a tener que esperar un poquito de tiempo Unas semanas para que Garena lo vaya a estar agregando a lo que es la tienda Para comprar con oro O también lo puede estar regalando en próximos eventos Ya sea en cajas como están viendo por un acceso anticipado En otras regiones aparece la personaje Sonya En lo que sería la caja de elección de personajes Esa caja Garena pues en diferentes eventos lo va regalando Así que hay posibilidades que llegue gratis Solamente esperar unas semanitas Que llegue gratis en cajas Igual como ya se puede obtener a la nueva mascota Carlino el Puck Lo que sería en caja Así que solamente es cuestión de esperar un poquito de tiempo Para que puedan obtener a esta nueva personaje Sonya Completamente gratis O solamente usando oro Otra novedad que llegó el día de hoy Tenemos lo que sería la nueva temporada heroico Temporada 20 la chamarra de heroico Que la verdad no está tan mal Pero tampoco está demasiado facherita Tenemos skin de M19-17 con atributos Y también tenemos que Garena Todavía no ha actualizado los emotes Por llegar a Gran Maestro en lo que es Duelos de Escuadras Clasificatoria Clasificatoria y también en BR Clasificatoria Así que gentita Próximamente con la nueva actualización Este 10 de Agosto Posiblemente Lo más probable es que este 10 de Agosto Ya Garena vaya a estar actualizando Lo que sería la sección De emotes de Gran Maestro Un saludo para estas personitas Y nos vemos en un próximo video ¡Adiós! 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 ¡Adiós!